¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a FIFA 16, madre mía, esto ya empieza, arranca el salseo, arranca todo el hype con los 50 mejores jugadores de FIFA, adiós. Bueno, de FIFA ya sabéis que el criterio de FIFA, según y salga del rabo, upeos, downgrades, ahí la de su puta madre aquí, coge de repente Messi y empieza a ser una mierda, de repente Ronaldo pasa a ser un zurullo, y Vizcarondo y Pye son los putos amos del mundo, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿cómo va la movida? Vamos a coger jugadores que nos vaya soltando EA, ya sabéis que nos va diciendo de 10 en 10, rápidamente, sin sentido, sin til, pim, pam, pim, pam, el top 50, ¿no? De 10 en 10 analizamos con los de FIFA 15, los pongo así de lado, y decimos, hostia, mira, suyo el físico, suyo no sé qué, bajo no sé cuánto, este no va a valir ni para tomar por culo, etcétera, etcétera. Como siempre os quiero comentar, si sois nuevos en el canal y os queréis suscribir, abajo tenéis el botonín, suscribirse, pim, 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 a ver si podemos llegar a los 300 millones esta semana, y si queréis dejar vuestro like será increíble. También en comentarios vuestro top 3, me gustaría, o top 5, o lo que vosotros veáis, hostia, pues yo creo que va a ser Pye Vizcarondo, Barral Villa y Mertesaker. Bueno, pues lo vais dejando ahí abajo y vamos echando un vistazo, hacemos un salseo, y arrancamos que ya tengo muchos ganes. Los primeros, el número 50, madre mía, el angelito Di María con ese transfer al PSG, baja un punto a la media, baja el físico dos puntos, baja el dribbling un punto, baja la defensa ocho puntos y el físico un punto, si no me equivoco. Se mantiene el tiro y el pase, pero bueno, ya sabéis, al cambiar a esa liga, pues el año pasado tampoco tuvo gran aparición el Manchester United, será un clave en la serie, o sea, en la serie de la Ligue 1, será un clave de esos que vamos a ver, bueno, básicamente en la Ligue 1 solo debemos hacernos todos un puto PSG y básicamente meter a uno o dos por ahí variables. Pero bueno, ya lo que hay, tendremos a Di María y todo chetado con Ibra y con la vez y con Lucas Moura y toda esta peña, será un equipo bastante rápido y será un equipo pues bastante, bastante killer con Cavani y Ibra arriba, ¿no? Así que bueno, el flaco Di María, ya sabéis, ahí con ese puntín que bajaron de media, bueno, a ver qué opináis vosotros aquí abajo, yo creo que está bastante bien que bajen un punto porque tampoco hizo una temporada espectacular y eso que ya empezó la liga con el PSG y el otro día vi un pase de 60 metros que clava el pocho a la vez y a la espalda de la defensa que fue bastante impresionante, solo por eso ya se merecería un, no sé, que subiesen un poco el pase, tío, porque vaya pase que colocó, tío, es increíble. Seguimos, este y el número 50, vamos con el número 49, madre mía, Peter Cech, el portero checo, ya veis que se fue del Chelsea para el Arsenal, ya tenía el transferencia FIFA 15 y las estadísticas son exactamente iguales, es increíble como se le ocurra a un portero que bueno, tampoco tuvo el año pasado mayor protagonismo con Courtois y tal, pero bueno, ahí va, para el Arsenal y con la misma media, será un portero bastante bueno como siempre en FIFA y con el casco ahí muy importante para que no se nos manque el Peter. A ver, seguimos con el 48, Edison Cavani, le bajen un puntín la media, ya veis, le bajen 3 puntos el ritmo, para mí eso sí que se va a notar seguramente, le bajen 2 puntos el disparo, tenía un buen golpeo, pero no, si bajen un par de puntos también se va a notar, le suben un punto el físico, no, perdón, le suben un punto el pase, le bajen 2 puntos el físico, un puntín la defensa y un puntín, y suben el dribbling, o sea, hacen una compensación un poco extraña, ¿no? Bajan ritmo, suben dribbling, bajan, suben defensa, bajan disparo, suben pase y bajan físico, o sea, hacen un equilibrado ahí un poco, un retocado bastante importante, ¿no? Sigue teniendo 3 de skills, lo cual se nota la hostia, ¿vale? No sé, bueno, y bajen, el primer malo tiene 3, yo no sé si tenía 4 en el FIFA 15 ahora de memoria, pero bueno, en cualquier caso 3-3, alto, alto, en ataque y defensa, lo cual va a ser un jugador que se va a reventar en el campo, y bueno, pues el año pasado, si ya no era muy, 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 muy utilizable, este año, pues yo creo que va a ser aún menos, ¿vale? Dicho esto, será un buen delantero, ¿eh? No creo yo que sea muy mal delantero. Vamos a seguir con uno más, bueno, vosotros veréis qué opináis aquí, ¿eh? Vamos a seguir con el siguiente. Vincent Kompany, ojo, uno de los chetas de la Darkleys, un defensa que creo que casi todo el mundo tenía junto con Mangala y Onuoja, por el 6-73 de ritmo, pero que en FIFA 16 ya vemos que le bajen 4 puntinos, 4 puntinos de ritmo abajo en un central sí que se nota, ¿eh? Para mí sí que se nota. Ya veis que baja también un punto en general la media, le baja el regate 2 puntos, le baja el pase 2 puntos, perdón, el tiro 2 puntos, el pase le baja 7 puntos, el físico se mantiene, la defensa le baja 1 punto y, bueno, peoren bastante a Vincent, ¿eh? Será bastante bueno igualmente, pero bueno, yo creo que va a ser un central más ya dentro de la Darkleys. Sobre todo para mí lo del ritmo, porque el ritmo, no sé cómo será en este FIFA, evidentemente, a lo mejor ya no prima tanto el ritmo, que es mentira porque siempre ya lo que manda, pero bueno, habrá que ver. Yo creo que se va a notar este down, yo creo que se va a notar bastante. El siguiente, madre mía, tenemos un peo, una subida, un jugador que mejora, Dios, increíble. Alaba, lateral izquierdo del Bayern Múnich, este sí que va a ser ya el lateral izquierdo por excelencia, yo creo, dentro de la Bundesliga. Y bueno, vamos a analizar, mantienen el ritmo de 86, suben 2 puntos el disparo, mantienen el pase, suben 1 punto el dribbling, suben 5 puntos la defensa y mantienen el físico, le sube 3 puntos en total la media, una buena subida. Ya veis que tiene ataque alto y defensa medio, va a ser un lateral que se va a incorporar como un auténtico pistón, si no ponemos en defensiva la actitud del equipo, 4 de pie malo y 3 de regate. Bueno, por lo menos podemos hacer bicicletas y ruletas con él, ¿no? Va a ser un buen lateral, yo creo que va a ser el lateral cheta o por excelencia de la Bundes. Y bueno, a ver qué, bueno, va a estar Bernat ahí disputando y el puesto. Seguimos con Diego Godín, madre mía, otra subida, un puntín de media que ahí suben. Oye, algo es algo, y vamos a analizar una subida muy interesante, esos 3 puntos de ritmo. Va a ser un central con 70 de ritmo, yo creo que nos va a venir muy bien, sobre todo pues para tener una variante ahí en la zaga junto con Ramos, también, bueno, pues puede ser una defensa bastante interesante. Habrá que ver, habrá que ver cómo se ven más defensas, habrá que ver, habrá que ver. Pero bueno, yo creo que va a ser ahora más utilizado el año pasado, tampoco lo vi mucho, tampoco vi que se usara mucho, yo personalmente no lo utilizo mucho. Bueno, también quiero decir que yo utilizo a David Navarro, así que yo no tengo mucho sentido en esta vida. Pero bueno, como ya veis, sube 3 puntinos el ritmo, sube 2 puntos el regate, muy importante para salir jugando desde atrás con ella. Sube el, bueno, el disparo queda igual, sube un puntín el pase, el físico queda igual y sube un puntín la defensa. Va a ser un buen central, seguro, bueno, 3 de pie malo y 2 de regate, impresionante. Y tiene medio y alto en trabajo, así que bueno, no pasa nada, va a ser un defensa, yo creo que bastante utilizable y bastante bueno. ¡Oh, motherfucking John Terry! Se folla tu novia, se folla tu esposa, se lo folla todo. Increíble lupeo que le meten a John Terry, uno de los mejores centrales de la Barclays Premier League junto con Mertesacker. Yo lo utilizo, o sea, lo utilicé bastante. He de decirlo, sobre todo el Tots, que es una sacada de rabo impresionante, ¿vale? El ritmo no, todos diréis el ritmo no, pero es que es una bestia físicamente y por juego aéreo es increíble y abajo va que flipáis. Vamos a analizar, sube 2 puntos la media de John Terry, ¿eh? ¡Madafucking Terry! ¡Ojo a esa subida de ritmo! ¡Ojo a esa subida de ritmo! ¡Ah no! Keilu Bagen, ¡Ojo Keilu Bagen! Sube a la media, baja el ritmo. Cogen y bajen y 7 puntos el ritmo. Tenía 41, pasa a tener 34 como Mertesacker. Va a ser bastante increíble esto, ¿eh? Va a ser bastante increíble un duelo de titanes, vaya Sprintz-Useinbolt contra Usain Bolt. Impresionante. Le mantienen el disparo, suben un puntín el pase para que la saque jugada, el regate lo mantienen y suben 3 puntos la defensa y un punto el físico. Bueno, esa subida va a ser bastante buena, pero va a ser la hostia puta esto en velocidad. Va a ser increíble. Aún así, John Terry, uno de Inouye. ¡Uno de Inouye! Siguiente, Naldo el Caranaldo. Otra subida increíble del brasileño. 4 puntos que suben de media. Un muy, muy buen central. Para mí en la Bundes va a ser ahora bastante importante, yo creo. Con esta subida seguramente serán El y Boateng los dos mejores. Creo, ¿vale? Creo. Hay que ver, pero yo creo que van a ser de los dos mejores de la Bundes. Y bueno, vamos a analizar un poco. Sube 4 puntos. Ahí tenéis que tener también 4 de pie malo. El ritmo se lo mantienen. 73. Muy buen ritmo. El regate le suben 6 puntos de regate a Caranaldo. El disparo le suben 12 puntos de disparo al Ñalguero. El pase un par de puntos arriba. El físico un punto arriba. La defensa 5 puntos arriba. Y bueno, pues lo demás ya lo estáis viendo. Un central que va a ser muy buen U. Tiene alto en ataque. O sea, va a ser un central que va a tirar para arriba, pero como la hostia. Va a ser increíble esto. Yo no sé cómo cojones lo harán. Pero va a coger y va a empezar a tirar para arriba cosa fina. Y bueno, yo creo que va a ser un central muy utilizable. Y aparte para los brasileños nos va a venir muy bien para poner ahí con Thiago Silva y David Luiz. Si queréis jugar con defensa de 3, va a ser una sacada de rabo. Yo creo, yo creo. Esto hay que ver siempre cómo va la evolución de uno y de otro. Pero yo creo que va a estar muy bien. Vamos a seguir con el penúltimo. El rabo negro por excelencia. Yaya Ture. Madre mía. 4 de primario, 3 de regate. Le bajan un punto la media al rabo. Ture yo no entiendo muy bien este downgrade. Porque, no sé, Yaya Ture para mí es el mediocampista total. Es la bestia parda del fútbol. No sé físicamente. Bueno, de hecho en el City se saca la polla constantemente. Y cuando la saca se nota. Creer que se nota. Tiene un buen mandingo. Si os abanica con él en la cara os pueda dejar un poco así desfigurado el rostro. Pero bueno, vamos a centrarnos en el fútbol que se me va la bola. Tenemos ahí a Yaya Ture. 76 de ritmo. Lo mantienen. 83 de tiro. Se lo suben un punto respecto al año pasado. Y el pase se lo mantienen. El regate se lo mantienen. Le bajan un punto en defensa. Y 4 puntos en físico. Hombre, decir que si 90 de físico era la hostia. Porque empezaba así a sacar los codos, a sacar ahí los brazos y a trabar el cuerpo. Y eso era una mole. Y bueno, que bajen... Ah no, le bajen 10 putos puntos en defensa. Digo yo que un punto en defensa. Le bajen 10 putos puntos en defensa. Que se me fue la pinza, locos. Hostia, eso sí que fue un bajón bastante, bastante cojonudo. Bastante, bastante cojonudo. Pero bueno, yo creo que aún así va a ser un mediocampista de una talla del hostio. Claro, ¿qué pasa? Que el año pasado atacó más ya que defendía. Era casi el que llevaba la batulta del equipo en ataque con Silva. Pero bueno, el City este año tiene un equipazo que se nos va a caer los huevos a todos en el FIFA. Ya veréis. Y para acabar, el auténtico y genuino Santi Cazorla, señores. Le suben un puntín y sobre todo, ojo, porque lo que creo que va a ser vital es el cambio de posición. Pasa de ser medio izquierda, que era una puta mierda y nadie lo utilizaba, a jugar en el centro. Tenemos la opción de moverlo de media punta, ASD, AMC, podemos ahí jugar con eso, supongo. Y eso va a ser la sacada puta polla de los cojones. 5 de pie malo y 4 de regate. 5 de pie malo, ojo que yo voy a Cazorla tirar faltes con la pierna izquierda, eh. O sea, yo alucino en colores y he diestro y yo lo voy a tirar faltes con la pierna izquierda. Lo cual, bueno, evidentemente justifica esos 5 de pie malo. Sube un puntín la media, lo que hablamos, el ritmo lo mantiene 73. Para ser un medio centro está muy, muy bien. El disparo lo mantiene 78, aunque Santi la pega que flipáis. Pero bueno, 78 está bastante bien. 85 de pase, la mueve que flipáis también. 87 de regate. Y lo que hacen es meterle un upeo bastante importante de unos 25 puntos, si no me equivoco, a la defensa. Y 3 puntos en el físico. O sea, va a ser un medio centro mucho más trabajador, mucho más contundente, aún con la baja estatura que tiene. Y nos ayudará también, pues eso, a recuperar balones y tal. Y dicho esto, pues ya lo estáis viendo. Ahí lo veis, perfecto todo, suben un puntín. Y estos son los primeros 10 jugadores que nos soltó EA. Creo que está bastante bien, creo que, bueno, se ajusta a la realidad dentro de lo que cabe. Tengo ganas ya de ver los 10 siguientes. Y esto, como ya sabéis, va a ir a más, va a ir ahí con el GPO a ver quiénes son los 10 mejores, a ver quiénes son los 10 mejores. Pero bueno, ya lo que hay, EA nos tortura lenta y dolorosamente. Y luego con el Handicap lo remata. Nos vemos en próximos vídeos, chicos. Un abrazo a todos, ya sabéis, suscribiros, dejar vuestro like y comentarme aquí abajo lo que queráis. Cabronazos, vamos a ver si podemos llegar a los 7 millones de suscriptores cuanto antes. Un abrazo. Nos vemos. Chao. 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 Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí. Pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón. Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in. All in. Siente la eterna pasión. Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios. Un. Huaje. 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 ¡Cómo es hijo! Huaje. Aium. Huaje. Huaje. ありがとうございます. Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado